Chocolatito, el número uno La mejor preparación de la vida de Román definitivamente ha sido el campamento más largo ocho semanas, pero ha valido la pena porque es la pelea más importante ¡Ajá! 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 Cuando uno ve un momento como el que acabamos de presenciar uno se da cuenta definitivamente que Román está en la mejor condición física de su vida que mentalmente está enfocado y que espiritualmente está relajado y ese es la llave del éxito y eso es lo que nos va a llevar el 10 de septiembre a ver un Román González levantar las manos en honra a Dios ¡Ajá! 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 Sé muy bien de dónde vengo y hacia dónde voy yo nací para pelear soy un vencedor paso a paso en el ring demuestro lo que soy que no te engañen tus ojos siempre listo estoy sé que aún me falta mucho como dijo Pablo yo camino enfocado el gigante a mi lado sin perder una batalla manteniendo la esperanza y me espera la corona esa es mi confianza Corazón de campeón orgullo de mi pueblo y mi nación dando gracias a Dios por lo que soy Corazón de campeón día a día haciendo historia sin temor soy un campeón ¡Ah! ¡Ajá! 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 Y definitivamente eso es lo que se me hace dar ánimo que todos nosotros estamos aquí para ayudarnos uno al otro y que juntos es que se han logrado cosechar estos éxitos porque sin Dios y sin el equipo que puede hacer la familia los amigos y todos los que lo rodeamos tal vez esto no fuera posible así que nos sentimos bendecidos ¡Ajá! 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 Yo no me imaginaba esto ver que no solo la juventud nicaragüense sino que también la juventud mundial está haciendo Román no solo la juventud sino los adultos Nosotros los nicaragüenses aquí en Los Ángeles de California nos sentimos muy orgullosos de tenerte a nuestro campeón el chocolatito Román González Se habla mucho de él muy bien aparte de eso que su sencillez es lo que nos ha ganado a nosotros Y para nosotros la comunidad aquí afuera de Nicaragua estamos ansiosos esa pelea y vamos con todo vamos con todos los fierros Les pedimos su oración les pedimos su amor les pedimos todos esos buenos mensajes para poder motivar para poder llevar a Román a levantar esa mano en alto y a sentirse que todo su pueblo está con él muchas gracias con la mirada siempre puesta en la meta voy dejando mi estela como los cometas conquistando golpe a golpe sudando la camiseta para levantar los puños después de la última vuelta soy el campeón del pueblo para toda mi gente como un gladiador yo siempre voy de frente la palabra victoria tatuada en mi mente no me dejo llevar es mi convicción corazon de campeón orgullo de mi pueblo y mi nación dando gracias a Dios por lo que soy corazon de campeón día a día haciendo historia sin temor soy un campeón ah chocolatito el número uno no 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 no